Hey Wattapix, gente como están? Hoy les enseñaré a conseguir Neo Puño del Colmillo de Lobo que se consigue en la misión secundaria 86. Para conseguirla deberemos realizar la misión en solo también debemos acabar antes de 5 minutos para que se nos active el evento secundario y aquí lo vital es mantener vivos a nuestros compañeros, ya sea que se muera Gohan, Piccolo o Ten perderemos la habilidad. Para detener a Yamcha recomiendo spamearlo con combo básico y arremetida de ráfaga de ki. Luego de eso debemos eliminarlo con un remate definitivo puede ser un ataque especial o un nuevo definitivo pero debemos usarlo para eliminarlo al final. Si hicimos todo esto bien nos habrán dado la habilidad. Espero este tutorial les haya gustado. Sin más soy Rascali y nos vemos a la próxima